De manera especial, saludamos la presencia de la señora gobernadora y los señores gobernadores de los estados. Mucho gusto saludarles y participar en la instalación de este Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Entre el trabajo realizado por la CITI a nivel federal, en realidad articular, promover y cuadrivar con las autoridades locales y federales en el diseño e implementación del sistema. Voy a dejar de referirme a lo que esta mañana para combatir al crimen organizado, a diversas leyes a fin de apologarlas.